Una vez quitado el tornillo y el sensor de picado, pues el sensor de picado sale tan ricamente Y este es el sensor de picado, ¿vale? Entonces voy a limpiar bien donde se apoya, voy a limpiar bien esto Y ya que he comprado uno nuevo, pues le pongo nuevo Aunque es que no tiene ninguna pinta de tener ningún problema porque es que este no tiene ni un año No tiene ni dos mil kilómetros, pero bueno, como ha estado cayendo tanta agua, pues se habrá estropeado Ahora os digo que hay conectores, si el azul o el verde, que ya no me acuerdo Y es el conector verde, ¿vale? El sensor de picado delantero es el conector verde, que es este de aquí, el delantero Y el trasero es este de aquí y es el conector azul El cable va por aquí abajo, sigue por ahí abajo, por aquí abajo, ¿vale? Hasta que llegamos aquí y ahí se coloca, ¿vale? Es momento de instalar el sensor de picado, ¿vale? Este es el antiguo, el que yo creo que se ha deteriorado por lo de la pérdida de agua Veis que la pérdida de agua estaba muy próxima al sensor de picado y yo creo que ese es el motivo Porque ha dado bastante fallo Entonces, si no, en cualquier caso también te debería limpiar bien los contactos Para también descartar que pueda ser un problema de malos contactos En cualquier caso, como ya he comprado el nuevo, he comprado uno de la marca Metzeger Y para el coche este, para el Audi A4 1.8 Turbo, motor BFB Veis, aquí está el tipo motor BFB del 2004 La referencia de Audi es, mira, Audi referencia es la 07 de 9 05 377 Sensor de picado, el delantero de la marca Metzeger Es el más barato que he encontrado Y el código de, la referencia de Metzeger Decía yo Metzeger, no, de Metzeger Es 0907085, ¿vale? Es el verde, el que va aquí El azul es el sensor de picado 2, el de atrás Que va aquí Este es el sensor de picado de atrás Y aquí va el sensor de picado de adelante Este es el tornillito, ¿vale? El tornillito tenemos que ponerle fijador verde Para que no se mueva Y lo que insiste todo el mundo, lo más importante de todo Es el par de apriete El par de apriete tiene que ser 20 N más menos 5 Si no es ese par de apriete, no se respeta ese par de apriete No va a tener tacto de... O sea, el sensor no va a hacer... No va a poder detectar bien las vibraciones Que es con lo que detecta que el picado sea el adecuado, ¿no? Es decir, el picado realmente es cuando el motor Hace... ¿Cómo se llama esto? Hace explosión... ¿Cómo es esto? Bueno, el caso ahora de... Yo no me acuerdo bien técnicamente cómo explicarlo Pero el caso es que detecta cuando la chispa O sea, cuando hay una explosión voluntaria Dentro de la cámara de combustión Entre... Si, entre la cámara de combustión y el pistón Si hay una deflagración previa por exceso de calor Que eso normalmente se controla muy bien con el octanaje de la gasolina Pero en cualquier caso, el sensor de picado es lo que detecta O sea, si ve que de repente hay una explosión antes de que haya saltado la chispa Pues esa información se la manda a la centralita Y lo regula adecuadamente Por lo tanto, es muy muy importante lo de los sensores de picado que funcionen bien ¿Vale? Para que la centralita regule bien cuando tiene que saltar la chispa Y cuando tiene que hacer la explosión adecuadamente, etcétera, etcétera Seguro que hay un montón de personas expertas que lo explicarán mejor Pero ahora mismo es lo que recuerdo de cuando... De cuando estudié un poco lo del tema de la función del sensor de picado Venga, pues nada, lo voy a poner Voy a lijar un poquitito la superficie para que esté bien limpia Y no tiene que haber arandelas, es metal con metal ¿Vale? La voy a limpiar un poquito Y luego lo voy a apretar Le pongo fijador medio, el verde O sea, el azulito, que es el que tengo yo aquí El fijador de tuercas, el azulito Y lo aprito a 20 N ¿Vale? Y nada, conecto ahí el conector Simplemente hay que fijarse bien Veis aquí por donde va el cable Que va por aquí abajo Y no tiene más Esa es la historia Terminal de su alojamiento Para sacar El extremo del sensor de picado Ya lo tenemos quitado Y ahora simplemente tirando de aquí Recordando un poco por donde va Para que no haya ningún problema Por donde va Tal Ya hemos sacado el sensor de picado Viejo Que de todas maneras lo voy a guardar Porque es que realmente Esta es la superficie que tiene que tomar contacto Es que realmente No Yo creo que se ha estropeado por lo de Insisto, por lo del agua El líquido refrigerante que se salía Bueno, este es el nuevo Y vamos a ponerlo Como veis ya he colocado el conector Ya lo tengo ahí Ahora solo me falta un Una brazadera para juntar bien todos los cables Y que estén así bien juntitos Y no estén desperdigados Y la parte del sensor de picado Ya está instalada A ver si es verdad que me funciona bien Que estén viendo el vídeo este Solo para el tema de la instalación Del sensor de picado Lo que tienen que hacer es Ver el vídeo De desmontaje Del colector de admisión Para poder acceder hasta el sensor de picado ¿Vale? Para acceder al sensor de picado Hay que desmontar el colector de admisión Tengo un vídeo De desmontaje del colector de admisión Y listo Y luego voy a hacer un vídeo Ahora de montaje del colector de admisión Y así tengo el proceso Tanto de desmontaje Como de montaje ¡Gracias!